Hola parcerito, bienvenido a un nuevo video. En este videito te voy a enseñar la build de Golpe Arremetedor. Una build de ataques básicos, como saben los ataques básicos están super fuertes y Golpe Arremetedor no es la excepción. Yo diría que es de las mejores builds que te puedes llegar a encontrar increíblemente de ataques básicos en el bárbaro. Así es, larga vida al bárbaro. Y antes de empezar en este videito parcero, te recuerdo que puedes seguirme en Twitch también que estoy streameando ahí. Y si deseas dar un paso más adelante en el contenido como Apoyándome en lo que hago, puedes ir a mi Patreon que también encuentras el link en la descripción del video. Y también en el comentario fijado o hacerte miembro en YouTube, ¿por qué no? Parcerito, así que bueno, vamos a no darle tantas vueltas a este videito, vamos a empezar. Te muestro rápidamente cuál es la build de Golpe Arremetedor con esta habilidad. No tiene tantos rangos la habilidad, unos 12. Pero quiero que te des cuenta un jefe, cuántos por ejemplo, cuánto daño le hacemos. Como si te das cuenta, aquí tenemos 123 millones de daño, 28, 78, 66. Esto es a un jefe, 93, 116, 125 millones. Acá estamos hablando de que 123 millones tenemos demasiado, demasiado de EPS. También tenemos una variante con la build usando un par de objetos adicionales para darle, por ejemplo, boosteo a la build para ir, por ejemplo, a hordas o al foso a hacer un poco más de daño de área. Así que la build es multipropósito. Vamos a iniciar la explicación porque al final va el showcase de la build en diferentes momentos, en diferentes ambientes, como es normal. Empezando por el árbol de habilidades, ¿listo? Así que bueno, empezamos 5 punticos en Golpe Arremetedor. Vamos a tener una contribución de objeto de 7. Y podemos tener más gracias a algunos objetos que nos dan rango de habilidades básicas, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el Chaco da rango de habilidades básicas. Y bueno, vamos a ver eso más adelantito. Tenemos Golpe Arremetedor potenciado y importante Golpe Arremetedor de batalla. ¿Por qué va a ser importante el Golpe Arremetedor de batalla? Por el sangrado que genera la habilidad. Tan solo por lanzar la habilidad, fíjate que genera un tick de sangrado. Lo que nos importa realmente que es pegar que generemos el tick de sangrado. Y si te das cuenta, fíjate el cooldown, es decir, el tiempo de reutilización del grito de reconcentración. Quiero que te fijes tan solo haciendo ataques básicos, como tenemos infinito grito de reconcentración, ¿vale? Tan solo con el ataque básico. Y tú dices, bueno, pero me estás hablando de que estás generando sangrado. ¿Por qué carajos estás haciendo la reducción de cooldown del grito? Del tiempo de reutilización del grito. Es porque estamos utilizando este peto que es Furia de Harrogad. Gracias a que cuando el Golpe Afortunado es efectivo. Y recuerda que en mi canal tienes un video exclusivo hablando del Golpe Afortunado. Si no entiendes bien esta mecánica de juego, pues vas a aquí tener justamente una reducción, una posibilidad de reducir el cooldown en un segundo las recuperaciones de mis habilidades. Y por otro lado también tenemos el aspecto de las botas, que tras utilizar cinco habilidades básicas, una de las recuperaciones activas se reduce en dos segundos. Así que como te das cuenta, mira, grito de reconcentración, si te das cuenta, este es el cooldown de la actividad del grito. Vamos a poderlo tener siempre activo ahí. Y así con los otros gritos pasa con grito también desafiante. Fíjate que el grito desafiante sigue activo. También con el grito de guerra, fíjate que el grito de guerra sigue activo y ya lo tenemos otra vez. Y incluso con el llamado ancestral, fíjate como la barrita verde está próxima a terminarse ahí y acá volvemos a tener el llamado ancestral. Obviamente acá estoy lanzando uno a uno la habilidad, pero es para que te des cuenta de la reducción de cooldown tan buena que tiene la build. Y eso, y eso que no estoy utilizando la, mejor dicho, build de área que sí es una reductora de cooldown impresionante. Vamos a hacer el ejercicio lanzando todas las habilidades que tienen cooldown, es decir, tiempo de reutilización, y tan solo haciendo uso del ataque básico. Listo, para que te des en cuenta, te des en cuenta, para que te des cuenta la mecánica del golpe arremetedor de batalla generando el sangrado, haciendo la reducción de cooldown gracias a furia de Harrogat y gracias al aspecto que tenemos en las botas. Vamos a lanzar todas las habilidades y lanzamos, mira como todas, increíblemente, van estando activas inmediatamente después de que está próximo a acabarse su efecto. Mira, es muy, muy, muy rápido. Tenemos siempre activo los tres gritos y justamente el llamado ancestral. Y ni hablar si lo hacemos en enemigos múltiples, haciendo solamente un cambio de arma, que ya te voy a explicar cómo se hacen todos estos cambios. Son realmente cambios muy sencillos. Mi idea es que solamente lo veas en la práctica en este momento. Mira, todos los gritos. Tenemos, y quiero que te des cuenta, fíjate, la facilidad con la que cada vez que tiro el ruptura, tenemos el reducción de cooldown demasiado, demasiado exagerado cada vez que tiro la ruptura. Mira esto. Te estás dando cuenta. Y además tenemos, obviamente, pues estadísticas altas por el hecho de que están sangrando los enemigos. Eso te lo voy a explicar más adelante, ¿vale? Vamos a volver a poner las cadenas por aquí. Recuerda que mis videos son largos, parcero. Tienes que tener paciencia si quieres aprender a ser un bárbaro poderoso y pro. Obviamente tienes que tener paciencia, ¿vale? Si no es de tu interés, bien, puedes ver otro video de los de 5 o 10 minutos que hay por ahí en YouTube y la haces fácilmente. Y si tienes todo claro, puedes directamente ir al build plan. Listo. Bueno, seguimos acá. ¿Cuál es el punto? Venimos de nuevo acá hablando de las habilidades básicas. La habilidad básica solamente la vamos a potenciar esta. Seguimos ahora con las habilidades principales. Teniendo tres puntos en punto de presión para generar la vulnerabilidad cuando utilizamos habilidades principales o de dominio de arma. Así que con estos tres punticos en punto de presión, yo puedo fácilmente llegar aquí y quitar estos punticos, ponerlos acá en la ruptura, poner la ruptura aquí y que la vulnerabilidad se genere haciendo uso de la ruptura. Como acabas de ver que se pone el enemigo en estado de vulnerable tan solo por usar la ruptura. Así que solamente es practicidad. Por eso tengo esos tres punticos en punto de presión para cambiar rápidamente. ¿Listo? Pero si tú vas full unitarget, pues te recomiendo que quites estos punticos acá y, por ejemplo, los metas aquí en duelista o los muetas en alguna otra habilidad que te dé daño. Por ejemplo, golpe matador. Haciendo uso, pues, del bonus adicional contra enemigos heridos. Listo. Seguimos acá. Si tienes alguna pregunta respecto a esto, déjamelo en los comentarios o dímelo en los directos, ¿vale? Tenemos habilidades defensivas. Tres puntos en presencia imponente. Tres puntos en vigor marcial para más resistencia o vida. Y acá más defensa contra enemigos élite. Haciendo uso del grito de reconcentración para ganar la fortificación gracias a este nodo. La fortificación, recuerda, que es esta justamente barrita que se va generando ahí en el globito de vida. Una barrita rojita que se va llenando hasta que ¡Bum! Ahí lo tenemos, el escudo de fortificación. ¿Listo? Eso es gracias a esta runita justamente. Este grito de reconcentración estratégico. Tenemos un punto aquí en arrebato con un punto en duro como el hierro especialmente para que sangren los enemigos que nos golpean gracias a las espinas. Aquí generamos las espinas. Aquí sangran cuando nos golpean. Un puntico en grito desafiante. Grito desafiante potenciado para obtener más vida. Y, ¿por qué no? Que me generen más furia a los enemigos cuando me golpean. Esto principalmente lo tengo cuando estoy utilizando la variante de o hordas o mazmorras. Lo suelo usar con el corazón derratido de Salik para asegurar que no me maten ir un poco tranqui. Recuerda que el corazón derratido de Salik gasta furia o recurso en vez de vida. Entonces nos sirve tener esos pedacitos de furia adicional. ¿Listo? Que nos da el grito desafiante. Por eso lo tengo ahí. Tengo grito de guerra. Ahora, junto con grito de guerra potenciado. Y aquí, de hecho, no sería este, sino esto. Grito de guerra fulminante. Que, de hecho, creo que lo tengo un poco mal aquí en el planner. Ahora que lo veo. Perfecto. Sería de esta manera. Listo. Ahora, tres puntos en voz estruendosa. ¿Vale? Bueno, bueno. Si no entiendes por qué puse esto. Aquí, cuando tú gritas y tienes cerca al menos a seis enemigos, tienes un 10x más de daño. Que es muy fuerte este 10x. Teniendo en cuenta el 34.5x, sería 44.5x de daño. Hago mucho referencia a las X porque este grito de guerra es multiplicativo el daño. ¿Vale? La duración de los efectos de las habilidades dura más. Aquí nos curamos un poquitico, ¿vale? Con el uso de los gritos. Y aquí obtenemos reducción de daño de los enemigos que están, pues, cerca a nosotros cuando gritamos. Tres puntos en resistencia agresiva para obtener más reducción de daño cuando estamos en estado de besanía. A ver, cerca de enajenación. Y también luchador de fosa. Ya sabes que es una de las mejores habilidades de Bárbaro. La explicación sobra, pero aguantas más y metes más daño. Las cadenas para generar la vulnerabilidad y también la enajenación. ¿Por qué no? Es súper importante. Aquí, piel gruesa para habilitar contraataque. Contraataque es una de las cosas más importantes que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque cuando estamos fortificados, que recuerda que es justamente el estado en donde empezamos a tener el escudo. ¿Vale? El escudo de la... Oh, sorry, esto debería ser acá, acá. Ese escudo que te das cuenta ahí, ahí estamos generando muchísimo daño. Muchísimo daño, ¿vale? Si te das cuenta, 105 millones de daño, 53, 81 millones. Porque gracias a contraataque, cuando estás fortificado, o sea, cuando tienes ese escudito de fortificación, vas a meter 24x más de daño. Eso es demasiado, justamente, daño. Por eso tenemos la relevancia de usar grito de reconcentración estratégico. ¿Listo? Y ahora, vamos a sacar árbol de habilidades máximas. Obviamente, estamos utilizando llamado ancestral. ¿Por qué? Porque nos da un poco más de velocidad de ataque y 25% de x de daño. Cosa que no nos da la furia del besánico, que a veces las personas lo utilizan. Pero, la furia del besánico es importante recalcar que se debe usar cuando estás gastando furia. Como en esta build tú no estás gastando furia drásticamente, pues no nos sirve la furia del besánico. Tres puntos en furia controlada para hacer uso de, justamente, más furia en la build. Ya te vas a dar cuenta por qué y un punto en incontenible. ¿Qué pasa? La furia de la build es muy importante porque estamos utilizando la obra maestra de Ramaladni. ¿Vale? La obra maestra de Ramaladni es una espada que es la espada más fuerte, el arma más fuerte de Bárbaro en la actualidad. Se beneficia de la furia máxima. Esto posiblemente tú ya lo sabes, pero si no lo sabes, voy a hacer un video especialmente hablando de la Ramaladni para no detenerme en todos los videos hablando de ella. Pero ten en cuenta que es el arma más fuerte de Bárbaro y una de las más fuertes de todo el juego. ¿Ok? Incluso en este momento en el que el Bárbaro está tan nerfeado, gracias a la obra de Ramaladni, es que puede llegar a situarse como una clase todavía competente en el juego por esta belleza. Obra maestra de Ramaladni, ¿vale? Ahora sí, pasando a los aspectos, listo, y objetos únicos. Es una build que pide varios objetos únicos, muchos, ¿vale? Hablando de míticos, pide la cresta de Arlequín, el abuelo y el anillo de noche sin estrellas. Sin embargo, es reemplazable el abuelo por lo que son campos carmesí o también juramento de los ancestros, que lo tengo que tener acá. Esto no te aparece en el build planner, pero también el juramento de los ancestros es una excelente arma combinándolo con las cadenas. Cuando tú tiras las cadenas, empiezas a hacer muchísimo, muchísimo daño porque lo que pegas con las cadenas también, fíjate, reciben un 60x más de daño los enemigos, ¿vale? Por una cantidad de segundos. Entonces, fíjate, aunque nos quitamos el grandfather, sigue metiendo muchísimos, muchísimos millones de daño, ¿vale? 80 millones, 60, 73, 60. Entonces, siempre que puedas con las cadenas, para estar potenciando ese 60x de daño adicional. Obviamente, con el padrino generamos más daño, ¿vale? Un poco más de daño, pero realmente no es una diferencia tan significativa, si te das cuenta. Mete un daño un poco superior, pero tampoco es que meta 50, 60, 70 millones más de daño. Capaz que mete 20, 30 millones. Obviamente, lo bueno del padrino es que también te da máximo de recurso, cosa que no te da el juramento de los ancestros y también te da vida. Entonces, el abuelo, obviamente, es el mejor objeto mítico que podemos usar con esta win. Y también, anillo de noche sin estrellas, bueno, y Cresarlequín. Objetos únicos, tenemos a furia de Harrogat, que lo especial de este pecho es que se beneficia cuando haces sangrar al enemigo, reduciendo tus cooldowns, como ya lo expliqué anteriormente. Recuerda que el sangrado lo estás metiendo con el golpe arremetedor de batalla. Y también tenemos voluntad de Tibaúl para hacer 20x más de daño cuando eres imparable. Recuerda que siempre vas a ser imparable, gracias a justamente el jurito de reconcentración, ya que tenemos una reducción de cooldown demasiado, demasiado obeste. Entonces, prácticamente, tu estado de imparable se va a mantener todo el tiempo, por lo cual siempre vas a tener un 20x más de daño. Respecto al poder de ataque, hablando de esto, ya que estamos hablando del daño de la will, vas a tener un millón, un millón trescientos, hasta un millón y medio de pico posiblemente, si tienes más es porque eres un capo y tienes demasiados objetos buenos. Mis objetos no son los mejores del mundo, son básicos, ya te vas a dar cuenta por qué. Sí tengo buenas maximizaciones, pero básicos porque tienen un afico superior, de hecho, no tienen algunos objetos superiores, etc. Bueno, vamos a ver. Ahora, respecto a las armas únicas, porque estamos hablando de los objetos únicos, la obra maestra de Rama Landing, sobran explicaciones, entre más recurso tienes, más daño haces, listo. Aquí está mal la maximización, no te fijes en eso, para eso tú vas a ir al planner. Yo realmente no quiero maximizar esto al máximo, me da flojera maximizarlo al máximo, pero espero que si tú lo quieres hacer, pues ahí buena suerte, compañero. Aquí tienes las maximizaciones. Para mí ya funciona bien así la build, así que no me voy a matar consiguiendo más maximizaciones. Inclusive porque para mí está siendo un poco ya, pues digamos, ya la he usado bastante la build, así que quiero cambiar de build. ¿Listo? El fragmento de Veratiel es demasiado importante, ¿vale? Es demasiado importante porque tiene recurso máximo que beneficia a la rama Latni, tiene velocidad de ataque de básica, por eso es que la básica tiene tanta velocidad de ataque ahí, si te das cuenta, aunque no tengamos tanta velocidad de ataque normalmente en la build. De hecho acá en velocidad de ataque te debe marcar poca velocidad de ataque, aproximadamente un 40 y tanto por ciento. Deja que se vayan los bonos, los bonos de... listo, ahí está, 41.6 por ciento. Entonces obviamente el fragmento de Veratiel también es bastante interesante porque te da de entrada la velocidad de ataque. Y lo más importante es que las habilidades infligen hasta un 200x más de daño, pero cuestan 25 de recurso. Así que acá te explico la mecánica básica de uso. Si tú te das cuenta, si yo me gasto acá todo el recurso atacando al aire, mira, cada vez que danzo una básica cuesta 25 de recurso. 25. ¿Listo? Yo tengo acá en mis botas a obtener furia por segundo, por eso es que trata como de levantarse un poquito, pero gracias a la rama Latni que consume furia, está succionándose toda la furia. Entonces este aspecto esté más bien a fijo de las botas de furia por segundo no es necesario. De hecho yo te recomiendo que en las botas tengas rangos de grito de guerra, velocidad de movimiento y resistencia a todos los elementos, porque como te das cuenta, mi resistencia a todos los elementos está al 53 por ciento. Así que te recomiendo que aquí, en vez de furia por segundo, tengas resistencia a todos los elementos para que alcances el 70 por ciento. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar a lo que son aspectos. ¿Qué pasa? En los guantes obtener el aspecto de elemental es muy importante, que es el de estos elementos que giran. Cuando veas la bolita de fuego es porque está potenciado el bárbaro como tal con el ataque de físico. Recuerda que el bárbaro hace ataque de físico y el daño elemental de fuego, rayo y físico se turna con el de frío, veneno y sombra. Entonces cuando veas la bolita roja, ahí es cuando vas a pegar duro. Tenemos aquí el aspecto de las botas que ya te lo expliqué. El aspecto de martillo ancestral que es el de básicas, por supuesto aumenta 160x más de daño de habilidad básica. Obviamente también el de básicas en el amuleto, aunque este amuleto puede ser fácilmente reemplazado por corazón derretido de Selic, si te estás sintiendo corto de reducción de daño. ¿Listo? Recuerda que vas a ser inmortal también, porque al tener el Selic lo que vas a hacer es que generas una reducción de daño basado en tu furia y como vamos a estar generando furia con nuestra habilidad básica, aunque nos cueste furia, también vamos a tener una generación de furia muy abismal. ¿A qué quiero ir con esto? Bueno, antes de ir a la mecánica de la habilidad básica, el anillo va a tener el maestro del filo o el Edge Master en inglés para hacer que las habilidades, es decir, nuestras habilidades básicas, metan más daño. Un 20x cuando tenemos el recurso al máximo. ¿Listo? Eso sería todo respecto a los aspectos, objetos únicos y demás. Además, recuerda las maximizaciones, puedes verlas fácilmente aquí en el Planner, en Unitarget o Multitarget, ¿vale? Si tienes alguna aclaración o alguna pregunta o alguna sugerencia o algo que pueda enriquecer la Will, recuerda en la cajita de comentarios, parcerito. ¿Listo? Recuerda también, te puedes unir al chat en WhatsApp, por ahí debe estar el código QR, si no es mi Patreon, debe estar ahí el de WhatsApp. Igual, únete, parcero, al Patreon que también es gratuito. Si no me quieres apoyar económicamente, uno puede, no te preocupes, únete que es gratuito y yo por ahí voy a estar sacando próximamente videitos también para que me sigas ahí un poco la cuerda. Si te interesa el contenido, ¿qué hago? ¿Listo? Ahora, referente a las gemas, tenemos gemas de fuerza en toda la armadura, tenemos 500 de fuerza en gemas, que nos aumenta un buen nuestro DPS. Y gemas de golpe crítico, ¿listo? Aquí tenemos puras gemas blancas para poder balancear y subir un poco las resistencias, pero con la resistencia a todos los elementos que deberías tener en las botas, los llevarías a un 70%. ¿Vale? A ver, seguimos con la pericia de armas, pericia con hachas de dos manos, es lo mejor que puedes hacer. Y ahora, hablando del Paragon, pasamos aquí empezando con hazaña, ¿listo? Que hace que podamos tener vulnerables a los enemigos cuando los tocamos por primera vez durante tres segundos. Tenemos un poco más de daño de vulnerabilidad, que no está mal. Tenemos el glifo de masacre, activándolo para beneficiarnos de la velocidad de ataque. Y el glifo de ira, creo que es en inglés, o enajenación, bueno, besanía. Este que te potencia la besanía. Aquí en el tablero de la izquierda tenemos a ira sangrienta. Y quiero que te des cuenta aquí que no tengo capeado mi nodo legendario, ¿vale? Y lo ideal es que sí lo tengas capeado. ¿Cómo logras capear el daño? Es decir, llevar al máximo el daño de ese nodo, teniendo un 300% en el daño mientras tienes enajenación. ¿Vale? Tenemos ahora por acá en el tablero de justamente ira sangrienta el glifo de mariscal para hacer que se reduzca el cooldown de las habilidades cuando lanzas un grito. Tenemos en el tablero superior de beligerante sin activar el nodo ambidiestro para hacer daño con armas de una mano. En este tablerito tenemos rompehuesos sin activar, pero habilitamos ira para generar más daño de golpe crítico. Recuerda que todo el daño de golpe crítico se potencia gracias a el abuelo o el granfader. Exterminador para hacer que cuando volvemos vulnerable al enemigo o abrumamos, hacemos más daño. Junto con el glifo de revancha, ya que cuando infligimos daño de espinas a un enemigo, aumenta todo el daño que recibe de nosotros. Recuerda que estamos generando daño de espinas gracias a esto, a arrebato. Ahí tenemos espinitas, así que por eso estamos usando ese glifo. Es algo muy unitarget realmente este glifo. Ahora si nos vamos acá al lado derecho, tenemos el tablero de hemorragia, que no nos importa. Junto con el de imperturbable, cuanta más fortificación tengamos, más reducción de daño tenemos. Esto recuerda que lo tienes aquí en el planner, en la pestañita de Paragon, y está todo súper bien explicadito. Pues ahí todo bien apuntadito para que no tengas problema en seguir la will, parcero. A ver, vamos a darle si quieres un testeo rápido a la will Unitarget, que es esta que te acabo de mostrar tal cual. Es decir, la de la pestañita de Unitarget. Vamos si quieres a Lilith, para que te des cuenta cómo borra los bosses, ¿listo? Y incluso voy hablándote de que si quieres potenciar aún más la will, todo lo que sea de recursos, obviamente te va a beneficiar. Entonces, generalmente los exaltados van todos de recursos, a excepción del abuelo, que el abuelo nos da muchísimo, muchísimo daño si potenciamos el afijo de potenciación de daño como tal. Pero, pero, aquí lo que te iba a decir es, el Elixir, obviamente, usa el de recursos, porque nos va a aumentar 25 el recurso. Quiero que te des cuenta de algo súper rápido, y es, si aumentas 25 el recurso, si lo multiplicas por 0.5 de la rama Latni, vas a tener 12.5, ¿vale? La mecánica acá, ¿cuál es? Fíjate que aquí yo no puedo tirar el ataque básico, ahí está diciendo, no tengo furia, no tengo furia, sin suficiente furia para usar la habilidad. ¿Por qué? Porque me vale 25 de furia. Recuerda, para poder generar furia básica, para poder empezar a lanzar el ataque básico, necesitas hacer uso del Voluntad de Ti Baúl. Gracias a que cuando te haces imparable, ganas 50 de recurso principal. Por eso, cuando lanzamos el Grito de Reconcentración, gracias a esta habilidad pasiva que tiene el Grito de Reconcentración, que es Grito de Reconcentración Potenciado, vamos a volvernos imparables. Por ende, activamos los Voluntad de Ti Baúl para que nos dé 50 de recurso. En ese sentido, ya vamos a tener recurso para poder empezar a lanzar justamente habilidades básicas. ¿Listo? Aquí es importante tener en cuenta de que la obra maestra de Ramal Adni nos está haciendo perder 10 de furia. Y también el fragmento de Beratiel hace que cueste 25 de justamente el recurso primario nuestra habilidad básica. Pero, ¿qué pasa aquí? Si te das cuenta, la habilidad básica genera 12 de furia. Entonces, básicamente lo que nos cuesta la habilidad realmente no sería 25, sino si le restamos 12 sería 13. Eso es lo que nos vale la habilidad, 13 de furia prácticamente. Pero, como tenemos obviamente, por ejemplo, cosas como, mira, al gastar tu recurso primario se reduce el costo de tus recursos, de sus habilidades y tu daño aumenta a 10x durante 3 segundos hasta un máximo del 50x. ¿Listo? Entonces, ¿a qué voy con esto? Aquí tienes un prácticamente reducción de recursos de esos 25 prácticamente que cuesta hacer mucho menor, que vendría siendo el 12.5 si no me falla bien la matemática. Y recuerda que generamos 12 de furia por segundo. Y aparte tenemos otras cosas como, por ejemplo, generación de recursos adicional que tiene el personaje ya aquí en nuestro, justamente, panel de utilidad, etcétera, etcétera. Así que está bastante, bastante bueno eso. Como te das cuenta, aquí voy a empezar a darle consejitos a Lilith. Entonces, vamos a ir. Y recuerda, toca que lances tu habilidad de grito de reconcentración para obtener furia. Aquí vamos todas las habilidades y fíjate lo que le mete de daño, ¿vale? A ella prácticamente, pues, está muerta. Acá la vamos a rematar. Y es bastante, bastante fácil, pues, de matar a Lilith con esta build. Si la tienes medianamente bien armada, así como yo. Recuerda que esta build no está totalmente matcheada. Fíjate, solamente tiene fuerza como a fijo máximo. De hecho, tiene las botas, bueno, ni siquiera el grito de guerra, que es lo que nos importa, está matcheado. Por ejemplo, esta obra maestra de Ramalán no es tan buena porque tiene el 0.44 de daño. Estoy desperdiciando muchísimo daño. Pero fíjate el daño que le mete a Lilith, ¿vale? Que es una absoluta locura. Vale, voy a suicidarme aquí porque no me importa, pues, hacer toda la animación para pasar directamente a mostrártela, por ejemplo, con un boss atormentado normal, que, pues, es una absoluta locura. O, ¿sabes qué? Yo creo que no hace falta porque ya te diste cuenta del poder que tiene la build a nivel unitarget. Ahora, si vas a hacer hordas, por ejemplo, o si vas a hacer foso, yo te recomiendo que hagas un ligero cambio. Por eso es que el ligero cambio acá tienes unitarget y multitarget. ¿Cuál es el ligero cambio? Primero vas a utilizar los guantes, ¿sí? Que tenemos del devorador, que los guantes del devorador son guantes únicos que potencian a las habilidades básicas, que son estos que ya te muestro, ¿vale? Que los tengo acá en el inventario. Son estos, guanteletes del devorador de dolor. Vamos simplemente a intercambiarlos para que todo lo que toquemos con otras habilidades haga que los objetivos queden marcados. ¿Cómo es eso que queden marcados? Fíjate, si yo ataco con mis cadenas, fíjate que ellos quedan marcados. Y cuando ataco a un enemigo, ¿vale? Mira. Todos los otros enemigos marcados reciben daño, ¿sí? Entonces, para eso son esos guantes. Para prácticamente marcar a los enemigos y poder hacer de que con la habilidad básica, pues, hagamos, hagamos, eh... Pues nada, simplemente más daño, ¿vale? A los otros enemigos. Porque, obviamente, el golpe arremetedor no mete daño de área, ¿vale? La primera variación es solamente poniéndote esto, los guanteletes del devorador de dolor, ¿listo? Y la otra variación es poniéndote ahora campos carmesí en vez del abuelo, ¿listo? Y poniéndote en vez de las cadenas, te pones justamente la ruptura del guerrero. Recuerda que aquí, por punto de presión, vas a poder beneficiarte de la vulnerabilidad que genera el ruptura, ¿listo? Entonces, ahí ya vas a tener, fíjate que cuando haces estallar a los enemigos y el charco toca a los enemigos, se ponen con la marca y el charco hace que no se les deje o no se les vaya la marca. Si toco a este enemigo, fíjate todo el daño que meto a justamente a los enemigos. Si bufeo, pues mira, vas a estar pegándole todos esos millones de daño a los enemigos que tienes al lado. Si te das cuenta, mira, 15 millones, 14 millones, 13 millones, 35 millones, que no es al enemigo que justamente estás atacando, sino a los enemigos que están en, bueno, circundantes, digamos, marcados con eso. Entonces, ¿cuál es el truco? Si tú, por ejemplo, quieres hacer fosos, yo realmente, a mí me gusta mucho el juego cómodo, ¿no? No, 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 no llevarme al límite, no morir. Entonces, también puedes poner el corazón de Selic y ya con esos cambios básicos, que es ponerte el campos carmesí, los guanteletes del devorador de dolor y el corazón de Selic, pues vas a poder hacer hordas, ¿por qué no? Vamos a hacer una horda 7, que es lo más normal y mejor para poder, o sabes que vamos a ir directamente al foso, pero es básicamente lo mismo, ¿no? No hay ningún rollo alrededor de esto. También podrías llegar a utilizar, y eso es importante, el juramento de los ancestros si no tienes el abuelo, recuerda. Vamos a abrir un foso normalito, ¿vale? Que sería un foso 100, tranquilito. Si ves que te está acostando, te pones el corazón de Selic, ¿listo? Yo lo voy a hacer en este momento con corazón de Selic, porque obviamente da demasiada, demasiada defensa. Te hace inmortal prácticamente. ¿Te reduce el daño? Sí, te reduce en un 30, 40% el daño unitarget a todo lo que justamente los cambios que acabo de hacer. Pero si te das cuenta, acá puede ser realmente sencillo empezar, fíjate. ¿Por qué? Porque es tan sencillo pegarle a todo, porque todo va quedando marcado, ¿sí? Con el ruptura. Entonces todo lo que tú tocas con tu ataque básico es hermoso, porque vas con el charco que generaste de sangrado a estarle pegando a todos los enemigos. No hay necesidad ni siquiera acá de usar el corazón de Selic, para nada, ¿no? Solamente que quería mostrártelo con esa variación que sigue metiendo muchísimo daño aquí. Y como te das cuenta, pues a todo momento está la sangre arriba, la furia arriba. Es una build muy, muy, muy cómoda. Fíjate si le pegamos a los diferentes enemigos, pues básicamente vamos a ponerles este charco de veneno. Todo lo que vamos marcando con ese charquito de veneno, mira. Se va muriendo cuando atacamos con la habilidad básica, ¿listo? Y tenemos obviamente reducción de cooldown infinito prácticamente. Fíjate todo lo que vamos tocando con el charco de sangrado. Charco de sangrado es el charco de veneno. Este es súper, súper cómodo. Esta, amigos, es una build muy divertida, tengo que decirlo, ¿vale? Que me ha gustado un montonazo. Y obviamente, si tú eres bárbaro o si estás probando bárbaro, es una muy buena build. Para que te lleves una idea del poder del bárbaro actualmente en una de las builds. Que no es la build meta de Torbellino, sino una build que se puede decir es tier... Sí, yo diría que un tier A del bárbaro, porque la tier S obviamente es la de Torbellino. Puede ser la de golpe letal, pero esta no está para nada, para nada mal. Es una excelencia de build. Al menos yo me la he gozado mucho y también puedes hacer todo el contenido también. Puedes hacer el contenido de las hordas, que viene siendo un contenido con la misma dificultad justamente a este que estamos acá del fósforo. El fósforo, este que estamos haciendo acá, mira. Un golpecito a todos los enemigos, fíjate. Vale, marcamos ahí. Marcamos con el charco desangrado. Y ya está, seguimos. Quiero que te des cuenta el daño unitarget, por ejemplo, contra un boss nivel 200. Que recuerda que estos son bosses nivel 200. Y si estás viendo este video, después, cuando ya haya salido la expansión, realmente que el principio de las builds se mantiene. Obviamente necesitan ser actualizadas, pero van a poderse hacer algo similar. Seguramente, porque también van a seguir existiendo los mismos objetos. Y obviamente, pues, en ese sentido, te vas a poder beneficiar. Fíjate acá, como siempre que puedas espamear justamente la ruptura para generar el estado de desangrado. Listo. Y que se vayan restableciendo los cooldowns. Pues también está muy, muy bueno. Acá en el foso, recuerda que no puedes de alguna... ¡Uf! No me di cuenta de Elías. A Elías, obviamente, lo tienes que esquivar. ¿Vale? A Elías lo tienes que esquivar. Y si no, pues, te va a matar, ¿no? Todos los fuegos que saca Elías te van a one-shotear. Entonces, obviamente, pues, cuando salga Elías, simplemente lo ignoras y te vas al ladito. Y ya está. Vale, mira. Ahí está Elías. Ahí está. Listo. Entonces, obviamente, te haces al ladito. Fíjate cuando vaya a salir, que siempre sale ahí como la animación. Acá no estoy pegando tanto unitarget. Si te das cuenta, estoy muy safe. 8 millones, 20 millones, 40 millones. Pero claramente, si quieres dar el siguiente paso, me voy a alejar un poquito a cada Elías. Listo. Y ya está. Y nada, continúas tu rotación. Volves a stunearlo. Tiene un excelente control de masas. Justamente el... Bueno, ahí salió Lilith. No debió haber salido Lilith, pero estamos con Diablito que a veces se bugea bastante feo. Y ya está. Recuerda que esta es la menor cantidad de DPS que vas a poder sacar con esta build, que es bastante. Pero si quieres irte ya a otro nivel, te pones el amuleto de DPS y empiezas a jugar un poquito más TryHard. Porque obviamente el corazón de Selic ya no te va a defender, pues, obviamente, la build tanto, ¿no? Sin el corazón de Selic. Sin embargo, recuerda, abuelo, amuleto y los guantes del devorador de dolor, te los puedes cambiar por unos guantes de DPS Unitarget. Parcero, si tienes alguna pregunta, no dudes de dejármelo en una cajita de comentarios. Recuerda que tu comentario, tu like, es de importante apoyo para mí. Y no siendo más, nos vemos en Twitch. Chaito.